Hola gente, déjenme contarles hoy sobre un contador. Su nombre es Alexis Peralta Espinosa. Alexis cenaba una enchilada junto con su mamá en Condega, Estelí, cuando llegó a la poliguardia a secuestrarlo con lujo de violencia. Lo arrastraron, lo apalearon y lo tiraron a la tina de una patrulla frente a su madre desconsolada. Fue la noche del 6 de noviembre de 2021, en víspera del último fraude. Peralta fue juzgado y declarado culpable de conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas. Ambos caprichos basados en la ley Mordaza y la ley 1055, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de 32 mil córdobas. El caso contra Peralta se basó en una denuncia hecha por alguien llamado Alejandro Sevilla Celedón, quien según el acta dijo que Peralta desde 2018 llamaba a que se impusieran sanciones para que el gobierno entregara el poder. Además, dijo que el contador público abiertamente llamaba a los pobladores de Condega a desconocer las pasadas votaciones. El jefe policial reconoció, ante preguntas de la defensa de Peralta, que ni sabe a qué se dedica Sevilla Blandón. En el acta de juicio no se especifica ni el número de cédula de Sevilla Blandón, el sapo, ni su ocupación o dirección exacta en Condega. La familia dice que ni saben quién es. Así que resumamos, alguien está condenado a pasar 11 años preso y pagar una vulgaridad de plata por un sapo fantasma. Y este tipo de situaciones abundan en las farsas judiciales que la dictadura ha montado. Informantes sin cara, que dice que oyeron o vieron a las víctimas. Una vergüenza procesal, pero también una vergüenza como sociedad que todavía sigan existiendo serviles desalmados, que le arruinen la vida a su vecino o a alguien que apenas conocen, no más porque les cae mal o porque les interesa algo que esa persona posee. O todavía peor, que le arruinan la vida a gente a quien ni siquiera conocen, no más por 200 pesos. ¿Significa esto que el pueblo debe callarse? Significa que debe tener cuidado, no confiarse en serviles identificados de la dictadura por más que sean conocidos o porque parezcan amables. Aplicarles la ley del hielo, sin odio pero sin descuido. Pero sobre todo, significa que hay que llevar nota de estos sapos, de los poliguardias que los citan y los jueces que los validan. Significa que un sistema tan burdo, capaz de semejantes barbaridades, debe ser denunciado y detenido. Urge hacerlo, por Alexis y por todos los demás que puedan venir después de él. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.